No se puede dejar de hacer quiropos con la mono ¿No saben lo que le voy a hacer con esos caños apps? En un motorcito que suena En un motorcito que suena Voy por el barrio Dando vueltas en un trucho Tira en la mala Los giles pero no es pulso Les doy de bardo A tus huachos si los cruzo Medio camuflados Gafajorra y un piluso bien rocho Con el 38 Tu gato está más pelado que el chavo del 8 Piloteando un poncho Retumar los corchos Los guachos al ritmo y no llegan a 18 Mi hermano con un trucho colgando en la colectora Barraspando la parrilla Tamo chelo como el Nova Con un Lander talle M forreando la tumbadora Por allá vienen los pibes pisteando con la Xplora Los BR, como piloteando un XR Mami vos mueve la burra, dale no te aterres El escape de mi moto tiene escrito CPR Yo le tiro unos puertes para bajarle los Barry Suena blam, como la pistola blam blam En el barrio con un corte bacán Hacer semillo es el plan Tirando corte en un titán Par de giles mirán Dice, vos subiste a mi butaca Los cortes placa placa Con tu pinta de bandida Nos llevamos toda la plata Lo real siempre destaca Siempre rocho, nunca rata No quiero que venga nadie cuando tenga toda la plata Somos los pibes de las motos Acá los guachos son todos pilotos Uno juega la tornado y el otro le saca fotos Pa' tirar una historia Se la saben de memoria Recate para los pibes Doña no la escucho bien por el escape Quemando caucho mucho de rap Blam, blam, los BR Vamos piloteando un XR Mami, vos move la burra Dale, no te aterres El escape de mi moto Tiene escrito SPR Yo le tiro unos puertes para bajarle los Barry Dice, DJ Dani Pérgamo Ay, 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 ay Y, ay, 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 ay